El cuerpo sin vida y con impacto es de bala de una mujer, falla durante las primeras horas del pasado domingo en la comunidad del Platanal, perteneciente al municipio de Jacona. El móvil del asesinato hasta el momento es ignorado. Al respecto, se supo que cerca de las 6.10 horas en la base de la policía municipal, se recibió el reporte de que había una mujer tirada sobre la calle Jardines de la Paz, justo a un costado de una cancha de fútbol que hay en la zona. Por lo anterior al sitio se movilizaron los uniformados, mismos que confirmaron que se trataba de una persona del sexo femenino, que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Debido a ello, acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Los expertos de los servicios periciales y escena del crimen se encargaron de procesar el área de intervención, embalando al menos cuatro casquillos calibre 9mm y dos más para calibre 45mm. Sobre la víctima trascendió que no fue identificada. Ella tenía aproximadamente 35 años de edad, vestió unas mallas de color negro y una chamarra color café. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense a la espera de que se identificara por sus deudos.